Un juez del Tribunal Contencioso Electoral destituyó a dos consejeros de participación titulares y dos suplentes por falta muy grave, ya que el correísmo promovió esas candidaturas en una campaña llamada La Liga Azul. Los sancionados pueden apelar. El Consejo Administrativo de la Asamblea decidirá esta tarde si acoge el pedido de la fiscal Diana Salazar y retoma el juicio político en su contra. La Contraloría detectó falta de mantenimiento y de gestión en el sector eléctrico desde el 2019 dentro de una auditoría por los apagones. Tras cuatro meses de sequía, en la provincia de Cotopaxi hay tierras agrietadas y falta de pasto para el ganado. Cerca de 500 hectáreas de cultivo se han perdido. El gobierno de Gustavo Petro aumentó el precio del diésel, los transportistas mantienen el paro y Colombia suma ya 300 millones de dólares en pérdidas al día. Amigos, buenas tardes. Los hechos destacados en este miércoles 4 de septiembre para ustedes. Hola, Gaby. Hola, María Isabel. Amigos, bienvenidos. Empezamos con lo más reciente del caso Liga Azul. Liga Azul. El plan fallido. Cuatro consejeros de participación ciudadana fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. La sentencia señala que cometieron una falla electoral muy grave al recibir respaldo de una organización política. El correísmo auspició las candidaturas de los hoy sancionados al Consejo de Participación a quienes los identificó como la Liga Azul. La sentencia dispone la destitución de dos consejeros de participación ciudadana y que dos más sean retirados del listado de dignidades como consejeros suplentes. Así lo resolvió el doctor Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Los sancionados son Augusto Verduga, Yadira Saltos, Biel Capárraga y Eduardo Franco Lor. A la sanción señalada se suma el pago de 70 salarios básicos unificados que equivale a 31.500 dólares y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años. El Contencioso Electoral unificó dos denuncias que se presentaron contra los cuatro consejeros a quienes se los acusó de hacer proselitismo político con el apoyo explícito del movimiento Revolución Ciudadana cuando eran candidatos para integrar ese organismo. En la sentencia del Tribunal Contencioso se señala que recibieron respaldo de esa organización en redes sociales, spots publicitarios, entrevistas, afiches, slogans y con el uso de colores que los identificaban con esa organización política. Para el juez Muñoz la prueba madre fue este conversatorio que se desarrolló el 29 de enero del 2023. Estuvieron los siete candidatos al Consejo de Participación Ciudadana identificados como la Liga Azul con el expresidente Rafael Correa. En ese diálogo los hoy sancionados dijeron entre otras cosas que tenían como misión terminar con la persecución política, reconocían la estatura ética y política de Correa y Jorge Glass. Dijeron que el expresidente era el motivo de su inspiración y que provenían de su legado. Allí también Correa indicaba cuál era la vinculación de estos candidatos con su proyecto político y daba directrices y señalaba las consignas que debían defender en caso de ser elegidos. A recuperar la patria y el principio de esa recuperación puede venir de esa gran institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un inmenso abrazo queridos compañeros. La Liga Azul ya había perdido a Allen Berbera en el Consejo de Participación Ciudadana. Él fue destituido por la Corte Constitucional el 6 de octubre del 2023. La sentencia del contencioso electoral es susceptible de apelación. Algunos de los sancionados ya han adelantado que lo harán, por lo que la decisión final estará en manos del pleno de ese organismo. Esta destitución ocurre en el momento en que el Consejo de Participación Ciudadana discutía la aprobación del reglamento que regirá en el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. El pleno del Consejo de Participación Ciudadana sesionó esta mañana con la presencia de Yadira Saltos y Augusto Verduga. Sobre la decisión de destitución de esos consejeros hubo reacciones en la institución. Fabiola Santana con los detalles. Con una hora de retraso se instaló la primera sesión del Consejo de Participación Ciudadana desde que se conoció la sentencia de primera instancia que destituyó a dos de los consejeros principales. Esos consejeros siguen trabajando. Augusto Verduga no asistió al pleno de manera presencial, pero media hora después de su instalación se conectó por videoconferencia. En su red social X anunció que apelará a la resolución del juez electoral Fernando Muñoz. Estuvo la vocal Yadira Saltos, también llegó atrasada e incluso propuso un cambio del orden el día que tuvo apoyo de la mayoría de los consejeros. Al terminar la sesión cuestionó la sentencia. Totalmente ilegal, injusta, sea una sentencia apegada simplemente a una agenda política. Nosotros tenemos para presentar la apelación hasta el día viernes y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Juan Esteban Guarderas dijo que al ser una sentencia sujeta a apelación, los vocales de la Liga Azul pueden sesionar, pero se mostró a favor de la destitución de Verduga y Saltos. Este organismo no había estado desprovisto de intereses partidistas aquí y ahora estamos caminando en ese sentido. Es fantástico, es fantástico. Por fin el Consejo de Participación Ciudadana va a defender los intereses de la ciudadanía. El presidente del organismo prefirió ser más cauto en su pronunciamiento. El ente rector es el TC sobre temas electorales, el máximo ente rector y en ese sentido seremos muy respetuosos, acataremos como debe ser a cualquier fallo, sea a favor o en contra de cualquier consejero. Andrés Fantoni evitó ahondar sobre otra denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral contra él y Nicole Bonifaz porque sus candidaturas fueron promocionadas por el Partido Social Cristiano. El remesón en el Consejo de Participación se da en vísperas de la elaboración del reglamento para designar el nuevo fiscal general. La Liga Azul, para la que Rafael Correa pedía votos en el 2023, inicialmente estaba conformada por siete candidatos. Tres de ellos fueron electos consejeros de participación ciudadana, pero luego uno fue destituido. Tener el control de ese organismo forma parte del plan del expresidente para poder volver al país. Luisa María Heredia con el análisis. Los promovía el mismo Rafael Correa. Son los candidatos por quienes yo votaré. Siete héroes, decía Correa. Integrantes de una Liga Azul que es el color que desde 2021 identifica al movimiento Revolución Ciudadana, quienes harían regresar los buenos tiempos al Ecuador. En diferentes spots subidos a cuentas en redes sociales vinculadas al correísmo, uno a uno fueron presentados de esta manera. Hugo España, amigo personal de Rafael Correa. Vía el capárraga, una joven semilla del gobierno de Correa. Yadira Salto, funcionaria pública del gobierno de Correa. Janet Lozada, la voz de los logros de la revolución ciudadana. Fue presentador en el canal público. Ale Berbera, abogado personal de Correa durante más de una década. Lo representó en el caso El Universo. Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass en el caso Odebrecht. Y Augusto Verduga, representante de la nueva generación de la revolución ciudadana. Incluso con los siete candidatos interactuó el expresidente en una de las emisiones de su programa virtual Aquí con Correa. A muchos los conozco de cerca, a través de mi gobierno. Pese a todo el respaldo, solo Saltos, Ber y Verduga obtuvieron los votos suficientes para poder ser posesionados como consejeros de participación ciudadana. En mayo del año pasado, Ber incluso presidió el organismo hasta que la Corte Constitucional lo destituyó cinco meses después, en octubre. Su salida llevó a que Loor se convierta en consejero suplente en marzo de este año. Y este lunes fue posesionado a un parraga también quedó como consejera suplente del ente. Con el Consejo de Participación Ciudadana a su favor, Correa quería tener injerencia en la designación de las autoridades de control del Estado, como el Contralor, titular de la Judicatura y el nuevo fiscal. Pensando en los casos de corrupción relacionados con su administración y en allanar el camino para poder volver a Ecuador, mandando abajo la sentencia que pese en su contra por cohecho. Pero no logró una mayoría, ni pudo sostener la presidencia. Y ahora hasta podría perder la representación de la Liga Azul, que aún queda. Incendios. Combate cuesta arriba. Continúa la emergencia por el incendio forestal en la parroquia Akinara, en Loja. Esta madrugada el fuego en el Cerro Quirugua avanzó cerca del poblado La Palmira, quedando a un kilómetro de este. En el sector habitan 100 personas. Bomberos de Loja, Malacatos y Vilcabamba mantienen un cordón en el sector para evitar que las llamas lo alcancen. Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 1,505 hectáreas han sido consumidas. Helicópteros de la Fuerza Aérea de Ecuador y Perú han realizado este miércoles 11 descargas de agua. Y los incendios forestales incrementaron en las últimas horas. Pasaron de 10 a 17 las emergencias. Diego Cuenca describe los nuevos casos en la sierra. Este martes se reportaron cinco nuevos incendios forestales en tres provincias de la sierra, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En Azuay, el fuego consume un bosque del sector Silván, del cantón Nabón. Los bomberos aún no determinan cuántas hectáreas se quemaron. Las imágenes muestran montañas deforestadas y cubiertas de ceniza. Mientras en el cantón Cuenca hubo dos emergencias más. En el kilómetro 53 de la vía Cuenca-Moyeturo y en el sector San Vicente de la parroquia Quinjeo. Las autoridades tampoco indican la extensión de los daños y no han sido controlados. Desde el aire se observa la devastación que está dejando el incendio en 500 hectáreas que están en el cacerío Chaupi del cantón La Tacunga en Cotopaxi. 62 personas trabajan desde el martes que se inició el fuego, pero no han podido ingresar con motobombas debido al difícil acceso. Además, la velocidad de los vientos alcanza los 70 kilómetros por hora y aviva más las llamas. Según el cuerpo de bomberos de La Tacunga, han encontrado conejos, lobos de páramo y otros animales silvestres quemados. En Carchi, la velocidad de los vientos que alcanzan los 60 kilómetros por hora complicaron las labores de los bomberos para desofocar las llamas en 280 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel, que pertenece al cantón Espejo. El incendio sigue activo desde hace cinco días. Sequía, el campo en alerta. La sequía y los drásticos cambios de temperatura han afectado plantaciones de maíz, papa, entre otros, en Cotopaxi y Azuay, marchitando los cultivos y poniendo en riesgo la producción agrícola. Hay al menos 600 hectáreas afectadas. Patricio Viera, informa. En la provincia de Cotopaxi, la ausencia de lluvias durante los últimos cuatro meses ha convertido los campos en terrenos secos y agrietados. Cultivos de papa, maíz, frejol y habas se marchitan bajo el sol implacable en los cantones Pujilí, Saquisilí, Salcedo y La Tacunga. En este último, en la parroquia de Poaló, hay 65 agricultores que sembraron 150 hectáreas de maíz en junio, pero la sequía les arrebató la cosecha. A esto se suma el drástico cambio de temperaturas. Durante el día, el termómetro marca 22 grados, pero en las noches desciende a menos de un grado, provocando que las hojas se quemen. Para este mes, las plantaciones deberían alcanzar un metro, pero apenas superan los 40 centímetros. Durante un recorrido por la parroquia Cusubamba, al occidente de Salcedo, un equipo de Televistazo constató que 75 hectáreas de maíz y papa están afectadas. A inicios de agosto, los 27 agricultores de Chantilín, sur de Saquisilí, araron la tierra para sembrar cebolla y maíz, pero no han podido hacerlo, porque el suelo sigue demasiado seco. Si es que sembramos e invierto los 250, y como no hay agua, no cosecho, porque está la seca además. Contractores, los 85 agricultores de la parroquia La Victoria, norte de Pujilí, remueven 45 hectáreas en busca de humedad, pero solo logran levantar el polvo. En total, se han perdido 500 hectáreas de las 600 destinadas a cultivos en estos cuatro cantones de Cotopaxi. En la provincia de Azuay, dos meses sin lluvias y 15 días de heladas, en la parroquia Tarqui, en Cuenca, dejan siembras marchitas y suelos cuarteados. En esta zona, hay 4 mil agricultores y unas 3 mil hectáreas de cultivos de arveja, maíz y papa se han perdido. Las plantaciones han dejado de crecer. Mientras tanto, en San Joaquín, al sur, alrededor de 800 personas se dedican a la producción de vegetales, como coliflor, perejil, brócoli, lechuga y espinaca. Sus cultivos también han sufrido el impacto de la sequía con cerca de 100 hectáreas perdidas. Viene amarillas primero, es el secamiento del suelo. Y al secarse el suelo y ya no desarrolla la planta, las plantas tienden a amarillarse. Los agricultores se han agrupado para recolectar agua de lagunas y pozos, para tratar de regar y recuperar algo de sus productos. Justamente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología registró altas temperaturas en la Amazonía y la Sierra Ecuatoriana. Lo vamos a ver ayer, por ejemplo. La estación climática Humandi, ubicada en Napo, registró una temperatura de 38.4 grados centígrados. En otras zonas, como Lago Agro y en Sucumbíos, los termómetros marcaron 34 grados centígrados. Y en el Coca, Orellana, hubo 33,7 grados centígrados. Mientras que en el Callejón Interandino, vamos a revisar la temperatura de ayer, en Ibarra, por ejemplo, se registró una temperatura de 27.7 grados centígrados. Y en Quito, en el sector de La Tola, Tumbaco, hubo 26 grados centígrados. Estos son algunos de los reportes del Inami. Falta de mantenimiento en las centrales térmicas y falta de gestión para comprar combustible fueron parte de los hallazgos de la Contraloría en el sector eléctrico previo a los apagones del año pasado. Diego Puente con más de este tema. Un examen de la Contraloría muestra una radiografía del sistema eléctrico antes de que se presentaran los primeros apagones en octubre del 2023. Según el documento que examinó de enero del 2019 a diciembre del 2023 la ejecución del Plan Maestro de Electricidad, las autoridades detectaron cinco problemas que derivaron en la crisis energética. El primer hallazgo es que las instituciones a cargo del sistema eléctrico manejaban cifras distintas. Para el Ministerio de Energía había 133 centrales con una capacidad instalada de 7.177 megavatios. Para el CENACE las centrales sumaban 124 y su generación era de 6.976 megavatios. Lo indicado anteriormente ocasionó que no se cuente con información real del parque generador, reflejando un escenario sobreestimado. El segundo hallazgo fue la falta de mantenimiento de las centrales térmicas Miraflores en Manaví, Jivino en Sucumbíos, Termogás Machal en Los Ríos, La Propicia en Esmeraldas y Aníbal Santos y Trinitaria en Guayas. Por eso el país dejó de recibir 175 megavatios. A este panorama se sumó el tercer problema. Seis centrales térmicas estaban fuera de servicio desde el 2019 y otras cuatro desde el 2018. Según la Contraloría, esto ocasionó la disminución de aporte energético al Sistema Nacional Interconectado en época de estiaje. La mayoría de esto es gestión, porque existen las termoeléctricas, existen las hidroeléctricas. Ellos no tomaron las medidas adecuadas para poder cubrir lo que tiene que ver con la crisis energética. No hubo la gestión, no se tomaron los correctivos necesarios. La falta de gestión para la compra de combustibles es el cuarto problema detectado por la Contraloría. La de Machala, que tenía falta la producción de gas ahí o implementación de compra de combustible de gas para que pueda funcionar otra máquina adicional. La Contraloría detectó, y esa es la quinta falla, que 12 de 14 proyectos de energía que debían construirse entre el 2019 y 2021 no se ejecutaron. Por estos problemas que costaron al Ecuador millones de dólares en apagones, el informe determinó 130 mil dólares a exministros, exviceministros y exdirectivos de alto nivel por responsabilidades administrativas. Los militares utilizarán sus armas de dotación en casos de evasión durante los controles de vehículos en las vías. Esta facultad consta en el manual para el uso legítimo de la Fuerza del Comando Conjunto. Paul Romero con el informe. Desde ahora, los militares están facultados a utilizar sus armas de dotación en casos de evasión durante los controles en las vías. Esta disposición consta en la actualización del manual del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el uso legítimo de la fuerza. Los militares están autorizados a disparar si una o varias personas, por evadir un control, usan el vehículo para atropellar o poner en riesgo la vida de los uniformados o de terceros. Según información del Bloque de Seguridad, en lo que va del año, ha habido 126 intentos de fuga y evasión en los controles de armas, municiones y explosivos en las carreteras de las provincias de Guayas, Manaví, Esmeraldas, El Oro, Santo Domingo de los Sáchiras, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. En enero de este año hubo un enfrentamiento en el recinto Palestina, Cantón, Río Verde, en el norte de Esmeraldas, entre una patrulla del ejército con tres personas que no detuvieron el vehículo para el control. Este es el único caso en que los militares emplearon sus armas para detener a los implicados. Uno fue herido. En general, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden emplear armas y munición letal, según el manual, en cuatro casos, cuando estén en peligro inminente de muerte o de lesiones graves. Para evitar la comisión de un delito durante la detención de una persona que represente amenaza, resistencia o peligro de muerte. Y cuando las acciones frente a sospechosos no sean eficientes para evitar su evasión o fuga. El director del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, Alex Guevara, fue asesinado mientras circulaba en una furgoneta por el redondel del puente del río Aguarico, en Lago Agrio. Sicarios con fusiles interceptaron el vehículo, disparando al menos 20 veces. Otros dos funcionarios, el asesor jurídico del centro y una secretaria, resultaron heridos. Antes de escapar, los atacantes dejaron un panfleto con una amenaza contra funcionarios penitenciarios, policías y militares. Aún no hay detenidos por este crimen. El gobierno de Colombia llama a un diálogo a los transportistas que mantienen una paralización desde hace seis días por el incremento en el precio del diésel y suspende los otros aumentos previstos para el resto del año. Gustavo Petro, antes opuesto a estas subidas, recurre a la medida para financiar el presupuesto de 2025. El transporte de carga sigue paralizado en Colombia. Hay bloqueos en carreteras principales, incluso cerca de Ipiales, en el fronterizo departamento de Nariño, aunque sin llegar al puente internacional de Rumichaca en el borde con Ecuador. Hay demoras en la llegada de productos a los mercados y poco a poco se han sumado también el transporte de pasajeros, el sector arrocero y operadores de maquinarias agrícolas. El precio del diésel ha estado congelado por más de cuatro años, generando un déficit por subsidio equivalente en este tiempo a 13.400 millones de dólares. Colombia importa entre el 10 y el 15% del consumo anual de diésel. El presidente Gustavo Petro se ha visto en la necesidad de elevar el precio y planteó un incremento por etapas, tres en este año. Solo se ha cumplido con una, con lo que el valor del diésel pasó de $1.33 a $1.79 por galón, pero los transportistas le han dicho que no. Argumentan que el diésel es el 40% de sus costos de operación y que no pueden asumir los nuevos precios. El diálogo con los gremios no ha dado resultados, a pesar del ofrecimiento de suspender las subidas que quedan pendientes. Pero los transportistas quieren que Petro dé marcha atrás y que el diésel vuelva al precio de antes. En el pasado, Gustavo Petro había criticado los incrementos de los combustibles como la gasolina, que empezaron a subir en el gobierno de Iván Duque e impulsaba la protesta popular. Ahora enfrenta la situación desde el otro lado. Mientras en Colombia se reporta que las pérdidas por esta paralización bordean los 300 millones de dólares por día. En Francia se inició un juicio sin precedentes contra 50 hombres acusados de haber tenido relaciones con una mujer que era drogada y ofertada para estos encuentros por su esposo, con quien estuvo casada por 50 años. Él ha sido el primero en presentarse en la corte y enfrenta, como los demás, una pena de 20 años de cárcel. La víctima de las violaciones se llama Giselle Pelicot, de 67 años, y junto con sus tres hijos decidieron que el juicio se hiciera público para que otras mujeres conozcan lo que le ocurrió y estén prevenidas. El caso fue descubierto en 2020 cuando la policía detuvo a su esposo Dominique en un supermercado por grabar a clientas bajo sus faldas usando su celular. Al revisar el dispositivo, hallaron 20.000 videos y fotos de una mujer inconsciente siendo violada. El hombre de 71 años admitió que se trataba de su esposa, a quien él ofertaba en un foro de Internet para servicios sexuales. Los abusos comenzaron en 2011, cuando la pareja vivía en París, y continuaron durante nueve años cuando se mudaron a Mazán. Giselle estaba perdiendo pelo y peso. Había empezado a olvidar días enteros. Sus hijos temían que tuviera Alzheimer, pero al ser citada por la comisaría se enteró de la verdad. Su esposo la drogaba. De inmediato solicitó el divorcio. Dominique, que ha estado en libertad bajo fianza, no cobró dinero a ninguno de los hombres que acudieron a los encuentros, pero los grabó e incluso participó con ellos. Según el acusado, todos sabían que su esposa estaba drogada y que él actuaba por impulso y no se podía controlar. De los 72 agresores que aparecen en los videos de las violaciones, 50 han sido identificados y de estos, 32 serán los primeros en comparecer ante el juez. El proceso se extenderá por cuatro meses, tiempo en el que Giselle se verá cara a cara con sus agresores. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha logrado vacunar contra la polio a 187 mil niños en tres días de tregua en el centro de la Franja de Gaza. El organismo pide que estos periodos se amplíen para inocular a más pacientes en zonas del norte y el sur del territorio, pues la meta es llegar con la vacuna a 600 mil menores. Añaden que lo ideal es alcanzar un alto al fuego permanente, pero que las treguas temporales son un respiro para llevar alivio a la población civil. La compañía Radiant Aerospace, con sede en Seattle, Estados Unidos, trabaja en el proyecto de un avión espacial completamente reutilizable. Surge de un proyecto de la NASA, de una nave que despega y aterriza de forma horizontal, como un aeroplano normal, pero en el espacio. Radiant One es propulsado por un trineo que corre a lo largo de un riel de más de 800 kilómetros por hora antes de ser liberado. Esta nave no reemplazará a los cohetes tradicionales diseñados para cargas más pesadas, pues su objetivo es llevar al espacio cargamentos ligeros. Una nueva ofensiva de Rusia en Ucrania incrementa el número de víctimas y estructuras destruidas. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que necesita reforzar no solo el frente militar, sino también el político y anuncia importantes cambios en el gabinete ministerial. Un nuevo ataque de Rusia, esta vez sobre la ciudad de Elviv, anoche. Autos en llamas, edificios destruidos, equipos de bomberos extinguiendo múltiples incendios y rescatistas sacando a los sobrevivientes de entre los escombros. La alcaldía reportó más de 70 estructuras dañadas tras el bombardeo, incluidas escuelas, casas y clínicas. Se ha confirmado la muerte de siete personas, entre ellas tres menores de edad. Ocurre un día después de que dos misiles balísticos impactaran en una academia militar y un hospital, matando a 50 personas e hiriendo a más de 200, uno de los ataques más letales desde que comenzó la guerra. Luego de la incursión de Ucrania en la provincia rusa de Kursk, Moscú ha estado bombardeando con cientos de misiles y drones en los últimos diez días, por lo que el presidente Volodymyr Zelensky anunciará cambios en más del 50% de su gabinete, una medida necesaria, ha dicho, para fortalecer la lucha. Cuatro ministros ya presentaron su renuncia, entre ellos el de asuntos exteriores, Dimitro Kuleva. A la par, Zelensky pide más medios de defensa aérea a los países aliados. En Estados Unidos, la gobernación de California declaró estado de emergencia en la ciudad de Rancho Palos Verdes debido a una serie de deslizamientos de tierra. Las lluvias del último año han ocasionado hundimientos que provocaron el colapso de algunas estructuras en una zona de mansiones construidas sobre acantilados con vista al océano. Los movimientos en el suelo también han desestabilizado torres de líneas eléctricas de alto voltaje que provocaron un incendio que dejó sin servicio a 300 usuarios. Además, se han emitido órdenes de evacuación. Esta es una toma en vivo de Guayaquil y para esta tarde el NAMI pronostica para la ciudad una temperatura mínima de 30 grados centígrados y una máxima de 32. El cielo estará parcialmente nublado en Guayaquil y habrá un nivel 8 de radiación considerado como muy alto. El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, se suspende. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, informó la decisión al juez Edgar Romero, encargado del caso. Patricio Díaz informa además que la Asamblea decidió esperar una respuesta de la Corte Constitucional para retomar tres juicios archivados. La suspensión del juicio político a la ministra del Interior abre la puerta al inicio del juicio a la fiscal Diana Salazar. La decisión de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, de acatar la sentencia judicial, suspender el juicio a Mónica Palencia y retomar los procesos contra ex ministros del gobierno anterior, tuvo un giro inesperado. Dio paso al juicio de la fiscal Diana Salazar porque ese proceso estaba primero en el orden de juicios políticos cuando fueron archivados los de los ex ministros de Guillermo Lazo. Sin embargo, hace falta un último paso. El Consejo de Administración Legislativa acoja formalmente el pedido hecho por la fiscal para que se reactive su juicio. Esta mañana el CAL tomó la primera medida en ese camino. Abocó conocimiento del otro juicio contra la fiscal, presentado por el correísta Héctor Valladares. Así, son dos los procesos contra Diana Salazar. Los dos los vamos a enviar a la comisión que yo creo debería unificarlos. La sesión para reactivar el juicio a la fiscal será a las cinco de la tarde. Gisela Garzón, interpelante de la funcionaria, dice estar lista para el juicio, aunque reconoce que la decisión de Pamela Aguirre de acatar el dictamen de la justicia no fue tomada con la bancada correísta. Ha sido una decisión unilateral, no es una decisión ni una postura de la bancada en su conjunto porque habíamos planteado varios escenarios en este contexto. Los legisladores dicen que de todas formas esperan la respuesta de la Corte Constitucional sobre si hay o no intromisión de la justicia en las decisiones de la Asamblea.